Ha venido con todo el equipo azul, primera batalla de las mujeres, recuerden, a 7 puntos por el equipo rojo Yamilet Peña, por el equipo azul Susana Bundis. ¡Concentradas, listas! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, Azul! ¡Duelo de campeonas! El equipo azul mantiene sus tres campeones históricos en sus filas. Susana Bundis, campeona de la sexta temporada. Valeria Sofía Rodríguez, campeona de la segunda temporada. Y Yoridán Martínez, el último campeón de la competencia más feroz del planeta que se baja la noche de hoy. Recuperándose Yoridán de su rodilla. Casi se caía Susana Bundis. Hay que tener mucho cuidado. En cualquier parte del circuito anfibio, todo un reto para los atletas. El respeto al circuito. ¡Venga, Yoridán! ¡Excelente, Yoridán! ¡Vamos! ¡Venga, venga, Azul! ¡Venga, mamá! ¡Cuidadito, venga, cuidadito! ¡Ya está, por favor! ¡Eso, ya! ¡Buena! Casi se resbalaba Yamilet Peña. ¡Pasos firmes, pasos firmes! ¡Familia Zatrona! ¡Bien! ¡Ya vas igual! ¡Ya vas igual! ¡Súper! ¡Eco! ¡Eco! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Pisto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya vas al canso! ¡Cuidado! ¡Ahí está el síguo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo! ¡Eso! 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 ¡Otra vez! La de la parte inferior de Susana no contaba Tiene que colocar dos Susana Ese también Tiene la ventaja Yamilet Uno para Yamilet Va a trabajar ahora en el orificio central Sigue trabajando Susana en la primera etapa Acompaño de arribita Le queda uno a Yamilet, le falta uno El primer punto Para las mujeres del equipo rojo en el 2024 Para Yamilet, peña Su tiempo, 2-0-9-25 Una, el palo se saca así para adentro, no para arriba Por eso a mí también se me encajo Dos, no te puedes tirar No te tiro para arriba Y tu hombro Saltaste en el tobogán Saltaste en el tobogán Y así se te puede salir el hombro cuando caíste Y segundo La más importante la tercera Y tercero Te tiraste del barrio Solo porque ella iba primero No te pasó nada Pero por favor es un segundo Y quinto Puedes seguir tirando por abajo Es que me desesperé mucho Como que ya Lo sé Empecé muy bonito y luego Como que me desesperé por todo lo que pasó Y empecé No, ya lo vimos ¿Sabes lo que yo pienso? Que ella terminó acá Y te desescribaste Y fallaste cuatro Sí, sí, sí Alguien quedaste en el mismo Reaccionan las mujeres del equipo rojo Con su primer punto De la noche en la primera batalla Recuerden a siete unidades A continuación por el equipo rojo La cazadora Viviana Michelle Por el equipo azul La leona Wilmer y Negrón Concentradas Listas Tres Dos Uno Ahora busca el empate La cazadora Ya salimos Les recuerdo a todos Familia Exatron Si están llegando en este momento Hoy iniciamos la semana Número 15 Está en juego La Villa Exatron Además quedarán definidos Los Capitanes De ambos equipos Serán los atletas Más rápidos de cada equipo Y el Capitán del equipo ganador Tendrá el privilegio De elegir el castigo Que tendrá el equipo perdedor Más adelante le diré ¿Cuáles son las opciones de castigo? Eso es, Billy Vamos, vamos, vamos Basta el sol El primero va a estar sola Cuidado Y por qué no Vamos, Will, vamos Decirle a usted Cuántas carreras llevan entre las dos 27 enfrentamientos 11 para Wilmer y Negrón 16 para Viviana Michelle Ahí te va a quedar, Vivi Aprovecha aquí ahora Ahí, 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 ahí Vamos Eso Con mucho cuidado, Viviana Esperando el momento preciso Estaba tirando cuenta, Vivi Venga, Will Cuidado el trilón Esperando el momento preciso Se comienza a acomodar en el área de la puntería Le falta uno a Vivi ¡Venga! 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 Derriba a Viviana ¡Venga! ¡Venga! Ahí está el segundo Le falta uno a Vivi ¡Venga! Derriba a Viviana ¡Venga! ¡Vamos, sí! ¡Venga, compañera! ¡Venga! ¡Venga, déjalo ahí! ¡Venga, déjalo ahí! ¡Venga, Vivi! Derriba a Wilmer y ¡Venga, Vivi! ¡Venga, Vivi! ¡Uno! ¡Vamos, Vivi! Faltan dos a Viviana en el centro ¡Vamos, míre! ¡Abarra, vargas! ¡Vamos, míre! ¡Vamos, míre! ¡Vamos, míre! ¡Vamos, míre! ¡Le falta uno a Viviana! Le faltan dos a Vilmari Está tirando muy apresurado ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Viviana Michele Dos a dos la pizarra ¡En la batalla de las mujeres ¡En tiempo de la cazadora! 2-12-29. Si no, de esos 3 castigos yo creo que el más duro que me daría sería dormir en el piso, así que yo no quiero que eso pase.